Bueno, venimos de contarles estas otras historias y ahora hablamos de salud y hablamos de una dolencia como es la fibrosis quística. Se ha organizado una gala para recaudar fondos en favor de las personas que padecen esta dolencia. Hoy nos acompaña en el programa Vicenta de Prado, ella tiene un hijo que sufre esta enfermedad. ¿Qué tal Vicenta? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos con Vicenta de Prado, está el doctor Sánchez Valverde, Félix Sánchez Valverde, pediatra del Hospital Virgen del Camino del Complejo Hospitalario de Navarra. Doctor Sánchez Valverde, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, Félix. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Chuchín Ibáñez, que como saben es una artista, es cantante, es cantante de mexicanas principalmente. ¿Qué tal Chuchín? Buenas tardes. Muy bien, encantado. Pues aquí colaborando con ellos también. Claro que sí. ¿Qué te une a ti con esta asociación de fibrosis quística? Bueno, pues en este caso se pusieron en contacto conmigo cuando hicieron la primera gala. Pues que, bueno, también tuve el honor de que me hicieran socio honorífico, pues bueno, por colaborar con ellos, entre comillas, por, no sé, llamarlo de manera altruista o como se pueda decir. Bueno, pues para cualquier, yo normalmente creo que me suelo prestar para bastantes cosas en este tipo de, cualquier enfermedad, cualquier asociación que lo pueda necesitar. Bueno, pues yo siempre me he mantenido de mano para intentar colaborar y bueno, cuando en este caso se pusieron en contacto conmigo, pues hicimos una gala concretamente el año pasado. Y bueno, pues salió muy encantado, me quedé también con lo que es en el tema relacionado con la asociación, en este caso darle ese puntito también de normalidad a un día bonito, tanto para socios como para familiares y tal. Y bueno, pues ahí seguimos con ellos y este año, pues bueno, para esa segunda gala voy a tener también el honor de entregarle al doctor, pues el pase ese de socio honorífico. Efectivamente, socio honorífico este año 2015. ¿Qué supone para usted, doctor, bueno, pues este título que le quiere poner la asociación de familiares, de personas con esta enfermedad? Pues supone un sentimiento ambivalente, por una parte recordar los viejos tiempos en los cuales fundamos la asociación y la enfermedad no era tan conocida e incluso tenemos que decir que era bastante más dura. Y por otra parte significa que me estoy haciendo mayor, porque si no, no me harían socio honorífico con toda seguridad. Más experto nada más, doctor, ¿verdad? No, bueno, no sé si me preferiría no tener el socio, ser socio honorífico y tener unos años menos. Vicenta, ¿por qué han elegido al doctor Sánchez Valverde en esta ocasión, para destacarle su trayectoria y su apoyo? Bueno, pues porque se portó muy bien con nosotros, porque lo tenemos como de casa, porque mi vieja me dice que no tengo educación, que le llamo de todo, digo, ¿cómo le voy a llamar? Y si lo veo por ahí le suelo decir, oye tú, ya sé que no tengo educación, pero lo vamos a hacer, donde hay confianza de asco. Pues mira, ha sido muy bueno, fue muy bueno, empezó con mi hijo, ¿verdad? Bueno, empezó con otros, pero cuando a mi hijo no, aquí se lo diagnosticaban y a veces que sí, que no, que sí, que no, dijeron de mandarlo a Zaragoza y me dijo, oye, ¿me dejas que vaya bueno? Y digo, hombre, pues yo encantada, porque aunque íbamos nosotros allí no entrábamos como aquí, que aquí teníamos la Virgen del Camino como si sería nuestra casa, nos preparaban a esta cama cuando caía nieve, es verdad. Claro, vamos a hablar de la enfermedad, en agradecimiento, ¿no? Sí, en agradecimiento de todos los años y de los sufrimientos que ha pasado él y los demás, porque es cierto, porque para ellos es como si sería un hijo, ¿eh? Doctor, ¿qué es la fibrosis quística? ¿Cómo se presenta? ¿Qué síntomas tiene? Y bueno, es una enfermedad hereditaria, creo, ¿verdad? La fibrosis quística es la enfermedad monogénica, genética de estas hereditarias, más frecuente en la raza caucásica, en las poblaciones europeas, es ligeramente más frecuente en las zonas del norte de Europa y consiste en una alteración a nivel celular por el cual las secreciones que producen todas las glándulas son más espesas, todas las secreciones que llamamos exocrinas, las que vierten hacia el exterior, entendiendo por el exterior, la luz del bronquio, la luz del intestino, la luz de la piel de las glándulas sudoríparas y la característica de todas esas secreciones por esa mutación genética es que es más espeso. Entonces, en concreto, esto nos da un escenario de cómo se diagnostica la enfermedad y cuál es su patología principal, que por una parte es la parte digestiva, que es la que le da el nombre, que curiosamente luego no es la que más guerra les da, que es la parte respiratoria por las secreciones del pulmón que son muy espesas. Y por otra parte, en el escenario entra también que el diagnóstico es típico, el diagnóstico a través del test del sudor, que nos da un sudor con mucha más sal que lo normal. De hecho, hay una historia muy graciosa, entre comillas, y es que las brujas, las brujas que les llamaban o las hechiceras del norte de Europa, le llamaban la maldición de las brujas a esta enfermedad, porque ellos daban un beso al niño que estaba malito y se sentían que aquellos había mucha sal, sabían que el niño iba a fallecer al tiempo. ¿Y a qué edad temprana se manifiesta? Se puede manifestar en los primeros meses de vida habitualmente, pero de hecho actualmente hay una política ya en la mayoría de las comunidades autónomas, y aquí se va a instaurar probablemente a lo largo de este año, para hacer un screening, porque existe una posibilidad de que hay una forma que se hacen otros screenings de otras enfermedades de recién nacido, intentar descubrir cuánto antes la enfermedad, porque se ha demostrado que si tú lo descubres antes y actúas antes, el pronóstico de la enfermedad mejora mucho. Claro, Vicenta, importante ese avance, si se logra en Navarra. A ver si se logra, yo creo que es una de las comunidades que ha quedado fuera de... Bueno, tú sabrás más que yo, que yo ahora estoy un poco fuera de combate, pero es que es muy importante que cuando nace un niño le hagan el cribado neonatal, que dicen, y que digan, oye, pues lo tiene, lo cogen desde un principio, y te evitas pues muchísimas... Claro, porque ¿cómo es la convivencia con una persona que tiene esta enfermedad? ¿Cómo es el día a día con esos síntomas que nos describe el doctor? Bueno, pues con dificultades, ¿no?, en diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿cómo es el día a día? Bueno, pues hoy en día se lleva bastante bien. Hoy en día, cuando empezamos nosotros, que es lo que dice él, que fundamos la asociación, fui la primera presidenta hasta hace pocos años, y ahora soy vicepresidenta. Bueno, ahora ya nada, ahora ya ayudar y colaborar con todos. Pues mira, se lleva mal. Y dice nada, Vicenta, y dice nada, ¿eh? Se lleva mal, se lleva mal, se lleva mal, porque tienes que estar mucho en el hospital. Sí. Yo aprendí a poner los intravenosos, a hacer la fisioterapia, para evitar estar ingresados 15 días, que son los tratamientos, porque los tratamientos son 15 días intravenosos, y claro, 15 días en el hospital, esperar a que llegaran las 8 horas para ponerle el otro, y así, y así. Y yo digo, oye, ¿no me podéis enseñar? Pues enseñadnos y lo hacemos en casa. Y ahora, prácticamente en todos los sitios, les enseñan a los padres, y bueno, que casi siempre es la madre, y se lo ponemos en casa y nos evitamos eso, y hacen una vida completamente normal. Claro, ¿qué tratamiento existe ahora mismo? ¿Qué fármaco es el que se está utilizando? Realmente, un poco uniendo a lo que ha dicho Vicenta, es una enfermedad que el pronóstico ha mejorado mucho en los últimos años, ellos lo han vivido. Yo te puedo decir que cuando se le diagnosticó a Pachi, pues era una... Se daban un mensaje incluso bastante pesimista, de que es una enfermedad grave, tiene muy poca por venir de vida y tal. Pero yo hace ya mucho tiempo que cambié de chip, porque realmente, actualmente ya es una enfermedad que, si antes el pronóstico de vida podían ser niños que fallecían entre los 10 y 14 años en los que tenían muy buen pronóstico, actualmente ya tienen muchísimo y prácticamente llegan a la vida adulta, hacen vida normal, tienen hijos, como ha tenido el hijo de esta señora, y todo esto antes era impensable. Entonces, ¿qué tratamiento? Me preguntabas. Entonces, el tratamiento por una parte, ellos tienen sobre todo una insuficiencia del páncreas, el páncreas sirve para digerir la comida, la grasa, los hidratos de carbono, las proteínas, entonces hay que darles unos enzimas que suplan la función de esos enzimas, hay que darles unos enzimas artificiales que suplan la función de esos enzimas, por un lado. Y luego viene el otro gran caballo de batalla fundamental, que es el que realmente establece el pronóstico, es el tema de la evolución pulmonar. La evolución pulmonar, por ese espesor, por esas mucosidades que son muy espesas, se contamina de una serie de bacterias que al final acaban destruyendo el tejido pulmonar y van originando una insuficiencia respiratoria, y esa es la clave. El tratamiento con antibióticos y luego la rehabilitación también, para conseguir eliminar las secreciones. Lo más importante. Muy importante. Más que el antibiótico, es la fisioterapia. Usted, Vicente, lo llegó a hacer usted, como nos ha comentado, no solo administrar el fármaco que correspondía, sino también ayudar en ese tratamiento rehabilitador. Y todos los años nos reciclábamos. Yo le decía al médico, manda de ahí, que tenemos que reciclarnos porque cogemos hábitos malos para hacer la fisio, y no es bueno, entonces íbamos a reciclar. Y digo, hola, venga, vamos a reciclarnos un poco. Claro que sí. Bueno, el 7 de febrero se ha organizado esta gala en Castillo de Gorraiz. Hay una cena, cuesta 50 euros, en beneficio de las personas que tienen esta enfermedad. Y bueno, pues si el año pasado fue un éxito, esperemos que este año más si cabe. ¿Qué habéis preparado, Chuchín, para esta tarde noche del 7 de febrero? Bueno, pues normalmente, bueno, lo nuestro tiene poco secreto porque lógicamente somos un grupo de rancheras. Y bueno, pues lo que sí hay lugar es un poco la improvisación también un poquito. El año pasado hubo gente que se animó y cantó con nosotros, de la asociación. Y bueno, pues esto lo da el momento. Y bueno, pues yo lo único que vamos con la mejor intención de pasar un buen rato. Y como he dicho antes, de llevarlo al término de la normalización, cuando hablamos de cualquier tipo de enfermedad, parece que todo tiene que ser, bueno, pues ahí es un día bonito de reunión. Entonces, bueno, lo que se trata también en este caso de animar a los familiares, a toda la gente, incluso a gente que quiera conocer la asociación, porque estas cosas al final... ¿Cuántas personas forman parte de la asociación, Vicenta? Pues yo ahora en Navarra no sé si estamos unas 20, 20 por ahí, 20 o así. Sí, sí, sí. Ya te digo que ahora he perdido un poco el hilo, pero vamos, él sí que sabrá más que yo. 20 familias, ¿no? Sí, pero nos apoya mucha gente, ¿eh? Ajá. Mucha gente, porque la enfermedad es muy dura, entonces necesitas que te ayuden, que te apoyen todo el mundo. Pues no, un poco hilando con lo que ha dicho Chuchín y Vicenta, la enfermedad, la fisiosis crística de páncreas es una enfermedad crónica, ¿no? Me parece muy bonito el discurso de Chuchín de que hay que normalizar, o sea, yo cuando hablo con los padres y les diagnostica una enfermedad de este tipo, hay que decirles, esto es para corredores de fondo, y es para corredores de fondo de maratones bien largas, porque es una enfermedad para toda la vida, y entonces el discurso de normalizar, esas personas tienen que hacer vida normal, tienen que escolarizarse y tienen que hacer todo normal, y eso me parece un... Yo incluso también, por lo que me siento también satisfecho y en este caso honrado, ¿no? De que se hayan acordado ellos de mí para, bueno, pues poner un poquito, yo siempre digo que las cabezas populares o la gente que igual nos puede conocer un poquito más, pues el poner de tu parte ese puntillo de aportar, ¿no? De sumar, siempre sumando entre todos, se puede hacer una cosa más grande. Y bueno, pues el año pasado la fiesta resultó bien, este año lo que quiere decir que va a resultar mejor, se va a un sitio de mayor aforo, con lo cual eso quiere decir que seguramente el boca a boca del año pasado ha podido resultar positivo, y bueno, pues lo que está claro que entre todos hay que lograr, pues que aparte de que se pueda conocer mucho más también lo que es el tema de la asociación, el tema de la enfermedad y todo, y bueno, pues nosotros lógicamente estamos ahí un poco entre comillas como de pregoneros. Sí, bueno, si hay más personas que quieran apoyar, por supuesto, este proyecto, estamos viendo ese número de cuenta que lo tenemos sobreimpreso en nuestra imagen, en nuestra pantalla, para que, bueno, pues cualquier persona que se sienta cerca o quiera apoyar el proyecto pueda hacerlo, ¿no? Doctor, quería añadir una cosa que se me ha olvidado antes, que es que, y quizás ellos no lo saben, pero la asociación de fibrosis quística, tanto a nivel nacional como la de Navarra, abrió la brecha del asociacionismo de familiares en enfermedades crónicas. Es una de las primeras de las pioneras, ahora hay muchas más, pero es de las pioneras, tiene una larga historia, probablemente porque la necesidad de la gravedad que tenía en aquellos tiempos, el cuadro clínico hacía necesario eso, y de hecho es una enfermedad reconocida a nivel oficial y con un apoyo también de ciertamente bastante importante. Sí, sí. ¿Cuál es la prevalencia en España y en el mundo? Creo que en Estados Unidos hay millones de personas, ¿no?, con esta enfermedad. No, tanto como millones no, pero lo que hay, o sea, es, hay bastantes, hay, varía mucho, ¿no?, pero por ejemplo, aquí en Navarra no es demasiado prevalente, hay zonas de España más prevalencia, pero puede ser, pues varía entre uno por cada 10.000 y uno por cada 20.000, más o menos, o sea, lo cual puede decir que en Navarra puede nacer un niño, que de hecho es así más o menos, cada dos años o así, ¿eh?, vienen a nacer. Pero hay zonas de España y que hay, es más frecuente, por ejemplo, en la zona de Asturias es más frecuente, por la razón que sea, ¿no? Galicia también. En Galicia también es bastante frecuente. Sí, no sabemos por qué. Jaja, se descone. Tenemos otras cosas, ¿no? El motivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, nos quedamos con este planteamiento 7 de febrero, Castillo de Gorraiz, Gala Benéfica, a favor de la Asociación de Fibrosis Quística, con los fondos que se recobren, Vicenta, ¿qué es el objetivo prioritario que queréis cubrir? ¿Qué es lo que...? La fisio, la fisio, ¿por qué no nos la cubre la Seguridad Social? ¿El tratamiento de fisioterapia? No hay especialistas, también queríamos hacer hincapié este año un poco en a ver si los que están por arriba pueden decir, oye, pues ya que está más o menos implantado ya el seguimiento de la fibrosis quística en Navarra, porque también teníamos que salir fuera, es verdad que aquí no se podía llevar, íbamos a Bilbao, pues a ver si ahora nos ponen ya un fisio también. Bueno, pues hacemos esa reclamación clara, ¿no? Efectivamente, importante ese tratamiento rehabilitador, aparte del tratamiento antibiótico y farmacológico. Nos quedamos con vuestras ideas, con vuestras necesidades, os deseamos muchísimo éxito. Vamos a animar a la gente, lo que decimos, incluso de fuera, ¿no? Que se puede poner en contacto con la asociación y luego también, aparte de ser una cena, lógicamente, amenizada, también hay unos sorteos, hay unos premios, bueno, de los cuales también nosotros aportaremos también... He podido poner logotipo, ¿verdad? Sí, bueno, hemos visto ahí el número de cuenta y todo, ¿no? Y nosotros, como Chuchín y Bañez, también el grupo, los charros, en este caso mis compañeros, que también vienen ayudando, pues también vamos a aportar a la asociación nuestros últimos discos también, para que metan y sorteen a la gente, que hagan, pues, regalar o hacer lo que quiera, pero bueno, la cosa es apoyar y desde ese punto de vista seguro que para todos es un éxito. Perfecto, muchísimas gracias, os deseamos suerte, de verdad. Chuchín y Bañez, Félix Sánchez de Alverde, muchas gracias, y Eugenia de Prado, muchas gracias. Vicenta, que le he cambiado el nombre. Vicenta, muchas gracias. Espero que venga el año que viene también y nos cuente, ¿de acuerdo? Otra vez. Claro que sí, Vicenta. La asociación seguro que le debe mucho, ¿verdad? Seguro que sí. No lo hacemos porque nos paguen, ¿eh? Ya lo sé. Lo hacemos porque hay que ayudar a los chicos y a todos los que, oye, a todo el mundo. Claro que sí, Vicenta. Porque, bueno, hoy nos toca aquí y mañana a otros. Así es, efectivamente. Has dicho que somos los pioneros en la asociación, pero los primeros fueron los diabéticos. Bueno, ya, pero yo... Pero te digo porque yo me decías, tienes que apuntarte, y con los diabéticos me informaron cómo había que empezar y todo. Hablamos un poco de las asociaciones. He dicho pioneros de las primeras, ¿eh? Eso es. No se quite ese tanto, ¿eh? No, no. Vicenta, no se lo quite, claro que no. Bueno, muy bien, pues nosotros seguimos ahora con otras historias y luego hablamos de turismo. Déjate abrazar por un destino verde y sostenible. Ese es uno de los lemas que llevará Navarra a FITUR, a la Feria Internacional de Turismo, que se va a celebrar esta semana en Madrid. El día de Navarra será el próximo 29. Hoy nos acompaña el director general de turismo, Carlos Herce. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, con ilusión, ¿no? Siempre la presencia de Navarra en FITUR ha logrado éxito. Buenas consecuencias para el turismo navarra. Así que supongo que se afronta el reto con ilusión, ¿verdad? Pues son dos palabras que yo hubiera dicho también para explicar nuestra presencia. Un reto, por un lado, porque evidentemente no es fácil darse a conocer en FITUR, es una macroferia con muchísimas empresas, todos los destinos internacionales y nacionales. Pero al mismo tiempo, pues es una oportunidad, porque si sabes hacer llegar tus mensajes, diferenciarte, sorprender de alguna manera, pues la verdad es que se puede conseguir tener presencia en medios informativos, en operadores, etc. Y por eso FITUR es una oportunidad que tomamos con mucha ilusión. Claro, la apuesta principal, podríamos destacar el turismo verde y sostenible, ¿ese sería el mayor atractivo que presenta Navarra? Es la orientación que le hemos dado a este año a nuestra presencia al stand. En conjunto son los mismos productos turísticos que definimos en el plan de turismo de Navarra y por tanto no hemos variado la hoja de ruta. Pero el enfoque de este año efectivamente es el turismo verde y el turismo sostenible. Y por eso el stand dentro del marco de la campaña Déjate Abrazar lo que hace es incluir propuestas que tienen sintonía con el turismo verde. No nos estamos refiriendo solo a la naturaleza, Pamplona también es una ciudad verde, la gastronomía de Navarra también tiene una materia prima verde, tiene unos productos kilómetro cero que todos bien conocemos. Por tanto creemos que el concepto de verde y de sostenible alcanza no solo al ámbito de la naturaleza, también a la cultura y también al ámbito social. Claro, el miércoles 28 primer día de toda la experiencia de Navarra en Fitur viene marcado en cierta medida por el turismo del Valle de Baztán con la presencia de la escritora Dolores Redondo. ¿En qué va a consistir esa propuesta concreta? Bueno, eso lo vamos a hacer más en la jornada del miércoles, que conectaremos con la presencia de Dolores Redondo y efectivamente con el gancho que ya tiene y sus obras es un auténtico fenómeno y esperamos que atraiga a medios de comunicación. Durante toda esa jornada comenzamos las presentaciones, son un total de 22 en las tres jornadas de presentaciones del sector turístico. El jueves 29 tendremos el acto institucional y por la tarde continuarán las presentaciones y finalmente el día 30 hemos establecido también un orden de presentaciones que consideramos interesantes que van desde la oferta cultural de Navarra hasta los nuevos productos turísticos y entre ellos la ruta del cine. La ruta del cine es una novedad para este año, contaremos con la presencia de Moncho Armendariz y también esperamos contar con algunas otras personas del mundo del cine. Navarra como plató de cine, de alguna manera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y como atractivo también para ver los escenarios en los que se ruedan las películas. Sí, efectivamente. Queremos proyectar Navarra como espacio cinematográfico. En los últimos años hemos visto cómo ha habido películas de una gran popularidad y difusión nacional. Las Bujas de Zugarramurdi, Ocho Apellidos Vascos, se han venido a sumar a películas históricas como, por ejemplo, Robin y Marian, o Patton, o Cromwell. Y por otra parte, ahora mismo se están rodando otras películas, por ejemplo, Anacleto en Bardenas. Y bueno, creemos que era el momento de hacer una ruta del cine y propiciar un trabajo conjunto, junto con Navarra Field Commission, para tratar de que Navarra tenga más producciones cinematográficas y, como consecuencia de ello, tenga también más actividad económica en alojamientos, restaurantes y todo tipo de empresas de servicios. Claro. Carlos, y conocer Navarra también a través del running. Es otro de los atractivos que puede tener Navarra, con buenos lugares, ¿no?, para practicar el deporte de moda. Bueno, sigue siendo un tipo de actividad minoritaria, pero cada vez más difundida desde el punto de vista social. Y me refiero a que incluso hay productos de recorrer ya ciudades a la carrera. Es un tipo de turismo y aquí en Fitur coincide que hay dos o tres iniciativas que queremos presentar, entre ellas la segunda Maratón San Fermín. Bueno, interesante. Estamos viendo imágenes de Navarra mientras conversamos. Y hablamos también del motor importante, ¿no?, ese tipo de turismo que también atrae a muchos turistas a Navarra. Pues, efectivamente, es otro tema que está en auge, el turismo de motor. Nos referimos tanto a las motocicletas circulando por 2.000 kilómetros de curvas que hay en Navarra, desde Roncal, Urba Sandía, hay muchos lugares muy atractivos para los moteros. Y también estamos hablando del circuito de Navarra, que precisamente este año va a convertirse en sede del campeonato de Fórmula 4. Y por este motivo, el producto al que denominamos Navarraider va a tener una presencia considerable en el stand de Fitur. Vamos a tener el prototipo del F4 y vamos a dar información de las rutas. Hemos establecido 10 rutas para aconsejar a los motoristas a que conozcan y disfruten de todos los atractivos de Navarra. Claro. Y también Lodosa como lugar atractivo, ¿no? Se van a mostrar los atractivos de esta localidad en Navarra y su célebre toro ensogado. Efectivamente, este año se celebra en Lodosa el Congreso Nacional de Toros Ensogados. Y con este motivo y con la buena disposición del Ayuntamiento, pues van a participar en presentaciones durante la semana y con actos festivos durante el fin de semana. Porque la feria tiene tres días de ámbito profesional y otros dos abiertas a todo tipo de personas y al público en general. Y ahí va a estar el Ayuntamiento de Lodosa colaborando con Turismo Reino de Navarra para transmitir y dar a conocer los atractivos de la ciudad. Claro, el apartado cultural. Vamos a hablar de Flamenco on Fire, que ya fue un éxito este verano, el pasado verano. Bueno, miles de personas participaron en los diferentes conciertos de flamenco, conferencias, masterclass. Se presenta la nueva edición, ¿no? Con la presencia de Miguel Morán, el director del festival. Bueno, y no es solo eso. Parece que vamos a tener la presencia de Pepe La Bichuela, acompañado por el guitarrista, y que incluso tendremos flamenco en el stand de Navarra. Interesante. Va a ser una cosa curiosa en este sentido. Claro que sí. Pero efectivamente, hay muchas personas para presentar la oferta cultural. Vamos a contar este año por primera vez con la Dirección General de Cultura, con el Ayuntamiento de Olite, también para presentar el Festival de Teatro Clásico de Olite. Bueno, mezclamos todo tipo de productos. En primer lugar, el turismo cultural, que tiene su pilar más importante en el Camino de Santiago. Todo el turismo de naturaleza y ecoturismo, las actividades que se desarrollan al aire libre. Después, la gastronomía, el turismo rural, el turismo de congresos, el turismo de salud. Por primera vez vamos a estar en paralelo con un stand en Turismo, en Fitur Salud, que es el primer año que se celebra. Y, en fin, todo lo que son los productos y la oferta turística de Navarra. Así es, bueno, nuevas rutas que han surcado Navarra, con esas bellas estampas que se llevan, por supuesto, a Fitur. Esas bellas imágenes, Navarra como tierra de cine, como plató de cine, ese turismo dedicado al mundo del motor. Los productos gastronómicos de Navarra, que eso siempre hay que remarcarlo. Habrá degustación de productos de aquí, ¿verdad? Por supuesto, no podía faltar. Es algo que aprecian mucho todos los visitantes y también nos sirve para obsequiar y atender a las personas que vienen al stand. Nos hemos olvidado de una propuesta, también una novedad este año, que es la Ruta del Románico. Sí, sí. Vamos a tratar de que esté ya en marcha totalmente en primavera. Hemos seleccionado 53 edificios o monumentos representativos del románico en Navarra. Y creemos que también para las personas que tienen una motivación cultural en sus visitas va a ser una propuesta de interés. Bueno, pues una serie de propuestas interesantes, desde luego, en torno al arte románico y su impronta en nuestra comunidad foral. La zona de Tierras de Iranzo también, ¿verdad? Va a ser destacada dentro del programa, ¿no? También, también. Casi por no dejarnos a nadie en el tintero, pues tenemos propuestas o iniciativas en el ámbito de las aplicaciones web. Tenemos también la Ruta del Renacimiento de la Zona Media, que está interesante, que la presentan los ayuntamientos de La Raga, Alerín, Mendigorría, Miranda de Arga y Tafalla. Tenemos, como no podía faltar, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Eso es recientemente presentado, inaugurado por los Reyes. Que se acaba de presentar estos días. Tenemos el Ayuntamiento de Urdás, la Feria de Navartur y el Congreso de Turismo Rural. Hay varias presentaciones relacionadas con el cicloturismo y la promoción turística internacional en el ámbito del cicloturismo. En fin, hay también propuestas en el ámbito de la actividad de naturaleza, las aventuras, como Irrisarri Lam, por ejemplo, Experiencias Gastronómicas y Tierras de Iranzo. Cada vez se animan más personas a hacer presentaciones. Sí, sí, bueno, veremos ese stand de Navarra con ese déjate abrazar como lema fundamental, ¿verdad?, que trata de arropar a quienes nos visitan. Un sector al alza, Carlos, con esto terminamos. ¿Los datos son esperanzadores para el turismo en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que son satisfactorios dentro de la disminución que se ha producido con la crisis. Bueno, disminución, el ritmo menos acelerado. No obstante, se puede decir que este año vamos a tener el mejor registro de número de viajeros. Digo este año cuando terminemos con los datos de 2014, que aún nos falta diciembre. Y efectivamente, pues es un sector que va más por el esfuerzo del propio sector privado y por toda la buena disposición que estamos poniendo sector público y sector privado para que haya en Navarra un mayor desarrollo como destino turístico. Así es, bueno, el día 29 es el Día de Navarra en Fitur. Gracias, Carlos Herce, Director General de Turismo. Muchas gracias. Encantado. Está muy pronto porque, por cierto, el día 29 les vamos a ofrecer un programa especial desde allí, desde el stand de Navarra en Fitur, con todos los protagonistas y la apuesta turística de nuestra comunidad al mundo. Bueno, con esta propuesta nos despedimos agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Nos habría gustado haberles entretenido, al menos, durante esta hora y media y deseándoles lo mejor que pasen. Una feliz tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.